Con uno, Salomón Chertorivsky, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano, está aquí en estudio con usted y con nosotros, Chertorivsky, Cherto. Como me quieras llamar. Enséñanos la playera, por favor. Mira. Salomón, tú vienes a las propuestas, no a las acusaciones ni señalamientos. Oye, Pepe, primero te agradezco, vengo contigo, es mi última entrevista presencial de la campaña, así que es un gustazo y sí, toda la campaña. Lo que traté de hacer fueron propuestas, dar respuesta a las soluciones, alejarme de los ataques, de los adjetivos, de las acusaciones entre unos y otros y tratar con respeto a la ciudadanía. Eso es lo que hice, una campaña de propuestas y de cercanía. Ahorita pues sí traigo la playera porque vengo del metro, estuve todo el día, voy a estar lunes, martes y mañana miércoles en el metro recorriendo las 12 líneas en una despedida y agradecimiento a la gente que me recibió en el metro también. ¿Dónde cierras tu campaña? ¿Por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? Como te decía... ¿En el metro? A ver, tuve cierres por alcaldías, hoy estuve en el metro, estuve en Gustavo Amadero, en Benito Juárez, mañana estaré en el metro y a las 6 de la tarde estaré con Jorge Maínez, estaré en un concierto que más que cierre yo lo llamaría un concierto de agradecimiento a la juventud que nos ha acompañado. Esa es la apuesta, esa es la apuesta que está haciendo Movimiento Ciudadano, los jóvenes. ¿Qué representan los jóvenes en el listado electoral? A ver, aquí uno de cada tres es joven, menor de 29. Joven de 18 a 29. Ajá. Uno de cada tres, que si salen a votar, esos están, pero convencidísimos de que Movimiento Ciudadano es su opción. La otra, Pepe, que es interesantísima, hay mucha gente de Morena que están desilusionados con el gobierno que tuvieron, pero nunca se irían con el prico en el pan. Esos también nos han expresado la intención. Si tú ves todas las encuestas últimas que han estado publicadas, 35% de la gente todavía no decide o está dispuesta a cambiar su voto. Entonces, el domingo vamos a ver lo que pase, según quienes salgan a votar. Yo estoy seguro, si la gente sale a votar por lo que cree, con confianza, votando por quien es la mejor candidatura para gobernar la Ciudad de México, va a haber sorpresas. Ha habido cierto desdén de las juventudes por los partidos políticos y por la política. Tú lo has percibido. Jorge Álvarez Maynes también lo ha percibido. Él ha recorrido, bueno, decenas de universidades en todo el territorio nacional. Tú has estado en contacto también con la juventud en la Ciudad de México. ¿Cómo motivar? Es decir, ¿en qué están fallando los partidos para motivar a los jóvenes a interesarse por su futuro? ¿Por qué es su futuro? Yo creo que este es el enunciado correcto. ¿En qué han fallado los partidos políticos? Yo no veo a la juventud desmotivada, no preocupada, no incisiva en los temas que sí les afectan. Por ejemplo, con ningún otro grupo puedo hablar con tanta seriedad de la emergencia climática o de la falta de agua o de la calidad del aire como con la juventud. Realmente están preocupados. O cuando te metes a los temas que les mueven, por ejemplo, en las universidades, que fui a todas las que me invitaron en la ciudad. Todos, en todas las universidades, una de las primeras preguntas era, ¿cuál va a ser mi ingreso una vez que salga de la universidad? Me dice, salimos y nos piden experiencia laboral. ¿Cómo voy a tener experiencia laboral si estoy saliendo de las universidades? La otra pregunta que toda la juventud te hace es, me quiero independizar, ya no quiero vivir con mis padres. Es imposible que en esta ciudad pueda rentar o comprar una casa. Esta ciudad expulsa a la juventud, a la lejanía periférica, a tenerse que ir a vivir a Huehuetocas, Zumpango, Atecámac, y tienen que venir a trabajar todos los días a la Ciudad de México. Necesitamos pensar en los problemas de los jóvenes, hablarlos con ellos, y esa es la forma en que la política va a involucrarlos. ¿Qué te piden los jóvenes cuando estás con ellos? ¿Qué te dicen? A ver, señor Chertorivsky, si usted llega a gobernar la Ciudad de México, ¿qué nos va a dar? ¿Qué les interesa? Empleo. Empleo, ya como te decía. Casa, habitación. Casa, habitación, emprendimiento. Hay mucho joven que te dice, quiero abrir un negocio. Necesito saber cómo me vas a ayudar para poder abrir un negocio. Te pide deporte y arte. Te pide que pueda haber más espacios para realizar actividades deportivas. Y siempre, Pepe, siempre. Esto te iba a decir, es que los jóvenes, pero me lo encontré en todas partes. La seguridad es lo que más preocupa. O sea, un joven te dice, yo me muevo con miedo. Una mujer joven, por ejemplo, siempre sale con miedo a la calle en la Ciudad de México. Una ciudad sin calles y sin libertad, pues es imposible. Si Chertorivsky no fuera candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ¿por quién votaría? ¿Por Clara Brugada o por Santiago Tahuada? Híjole, no, yo creo que anularía mi voto. Sí, estoy muy decepcionado de las candidaturas que vi. Estoy muy decepcionado de la falta de capacidad para explicar las propuestas y de la pérdida de tiempo en las peleas y en los adjetivos. Mira, si la mitad de las acusaciones que se hicieron entre unos y otros de corrupción, de estar involucrado con grupos corruptos fuera verdad, ninguno de los dos está capacitado para poder gobernar esta ciudad que es tan compleja y tan maravillosa. Entonces, no, 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 no. Estoy muy decepcionado de las candidaturas con las que me enfrenté. Si la votación finalmente no te favoreciera, cabe esa posibilidad también. En el lejano y remoto caso de que no te favorezca el voto popular. Yo reconoceré. ¿Reconocerías el triunfo de tu adversaria o adversario? Reconoceré lo que la autoridad electoral dictamine como la elección que dio sentido. Por supuesto, y creo que eso nos toca en democracia, nos toca reconocer y nos toca jugárnosla. Y hoy todavía, Pepe, me toca pedir el voto. Me toca pedirle a la gente que primero salga a votar, pero que además todavía hay tiempo para ver quiénes somos, qué hemos hecho, qué proponemos, cuáles han sido nuestros resultados. Si tenemos una carrera 100% transparente, a mí no me van a encontrar ni siquiera una insinuación de corrupción en 25 años de vida pública. Y por eso yo le pido a la gente que salgan a votar por lo que creen con confianza. Si salen por quien debería de gobernar, no por quien dice que va arriba en una encuesta, no tengo duda, Pepe, gano la Ciudad de México. Salomón, te agradezco muchísimo. Entonces, tu camiseta, ¡cherto! ¡Cherto! Sí, ¡cherto! También las campañas tienen que tener un poco de alegría. Mira, Pepe, a mí me dicen, los contrarianos, dicen, el 2 de junio se van estos, son ellos o nosotros. Yo digo, aquí el 3 de junio seguimos viviendo todos. Vamos a reconstruir en unidad una buena ciudad para todas y para todos, no para Oriente o Poniente, para todos, para todas. Necesitamos volver a tener unidad y dejarnos de confrontar. Muchas gracias, Salomón. Gracias, Pepe. Buenas noches, gracias. Salomón Chertoripsky, candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.